Buenas noches, señor Portilla. Yo sé que usted es un técnico experto, ¿no? Sobre mantenimiento, reparación de computadores, que tienes muchos años de experiencia, ya que estamos ligados en la tecnología, y yo también estoy ligado en la tecnología en cuanto al uso pedagógico. Y quisiera hacer algunas preguntas precisas. ¿Qué hacer por decir cuando si nuestras máquinas están, este, se ponen lentas? ¿Qué hacer? O la segunda pregunta sería si la máquina, este, se pone negro y no levanta. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los primeros protocolos para eso? Cuando la máquina está lenta, por lo general, es a veces está trabajando el internet, no está, es, o a veces muy bien, ¿no? ¿Qué sentido? El internet a veces puede ser que esté trabajando lentamente, ¿no? Pero, ¿a qué se debería básicamente? A veces hay programas cargados, hay cosas que están abiertas, que hay programas que se abren, y luego están configurados de esta manera que están abiertos, abren al mismo tiempo, están abiertos ya cuatro o cinco programas al mismo tiempo. Entonces, eso ya está configurado. A veces uno lo ha hecho al comienzo. Hay que hacer quitar esas, que no empiecen a abrir esos programas, porque eso cargaría a la memoria. Porque básicamente el que va a trabajar es la memoria. O sea, al prender la computadora, lo que prende, saca la información del disco duro y la pasa a la memoria. Si la memoria se carga, entonces, si hacemos esa descarga de programas, pues, hay varias maneras de hacerlo. El otro tema es, este, los antivirus. Si tenemos un antivirus, más de un antivirus, es excelente. Por eso no lo vamos a ver. Hay personas que piensan que ponemos más de un antivirus, trabajaría mucho mejor. No necesariamente es excelente. Lo correcto sería tener un solo antivirus. Eso también hay que verlo. Ahora, en el caso de pantalla negra, ¿a qué se debe? Podría ser igualmente un video. Por lo general, podría ser un video o calentamiento. Hay que observar si está calentando la máquina. Hay programas de medicamento físico. La pasión ventiladora no está haciendo su trabajo. Entonces, no está medicando adecuadamente. Se calentó. La máquina se está poniendo en pantalla. Por decir, este, mira, años que estoy trabajando, había una situación en que la máquina emite unos pitillos, empieza a pitar. Y lo otro es que también, este, se cambia de fecha y la hora también tenía así rápidamente, no sabe dónde y por qué. Entonces, ¿cuáles serían las causas de eso? Los pitillos es, nos puso un aviso, ¿no? Muchas veces capaz una memoria ya está fallando. Se está avisando que la memoria, algo está pasando con esa memoria, ¿no? Que se limpieza, ¿no? Es decir, el uso, la memoria es que comienza a oxidar, un sulfatado, que se limpia, es un que se trabaja. En el caso de este, lo lo que me contaba fue de, respecto a creo que era. Este. ¿Cuáles eran los pitillos? Y los dos de mi colega que me decían. Ah, este, era, este, cómo hacer la limpieza también de, no sé, pues, archivo basura que siempre queda en la máquina. Normalmente hay programas gratis. Como usaba, antes usaba el cliente, que es una escobita. Un programa que ayudaba a hacer la limpieza de los registros, la limpieza de archivos temporal. Hay formas de hacer un poco más complicadas, pero con esos programas se hacen más rápido. Dos programas. Uno, que era el cliente, se puede seguir usando, y otro, que es, eh, que usa últimamente mejor, me parece, es el aire. Esos son gratuitos. Hay versión gratuita y hay versión parada. Ayuda bastante a que trabaje. Y el sistema patrón.